Hoy os voy a dar unos trucos perfectos para conservar nuestra tartera. Las tarteras, sobre todo las de plástico, tienen un defecto y es que suelen coger unos olores nada agradables. Esto se quita fácilmente con vinagre blanco. Cogeis una esponja, un estropajo, pero por la parte de la esponja, echáis vinagre y lo dais por todo el interior de la tartera. Lo dejáis 20 minutos y luego la laváis. Perfecto. Con hacerlo una vez a la semana es suficiente. ¿Os habéis fijado que he dicho esponja? Nunca la parte verde, que esto lo raya. Y tampoco un estropajo de metal, que esto raya el plástico. En esas pequeñas rayaduras se mete la comida, no se puede limpiar y pueden aparecer microbios y olores. A veces aparecen manchas, sobre todo de tomate, que son muy difíciles de quitar. Este cepillito que venden, que se le mete aquí el detergente, es muy útil. Frotamos con él y desaparece. Pero como lo más normal es que no tengáis esto en casa, un cepillo de dientes ya viejo, frotáis con él y luego laváis la tartera. ¿Qué hacer cuando no vamos a utilizar la tartera durante un tiempo? ¿Cómo guardarlas? Bueno, pues hay un remedio espléndido, que es un poco de abuela, pero que da buen resultado. Metemos papel de periódico en su interior. Y si no tenemos papel de periódico, pasa nada. Un poco de sal, que eso sí que lo tenemos, y lo guardamos en el armario, sin tapar. Cuando vayamos a usarla estará perfectamente, os lo garantizo.